Buenas compañeros del CIAS, el otro día presentando a Julen me di cuenta que yo no me había presentado, entonces soy Barnard Castell, soy miembro de la directiva del CIAS desde hace unos años, también soy miembro del comité de pesca submarina de la federación balear de actividades chupacuáticas y también fui seleccionador y capitán del equipo nacional femenino también estuve unos años en una tienda de pesca en la sección de pesca submarina ese soy yo, mis experiencias, mis vivencias, os las iré dando poco a poco en consejos y en vídeos que pondremos en este canal. El consejo de hoy vendría relacionado con el consejo anterior de los campeonatos de pensar en puntos conseguir puntos en un campeonato es complicado hay que coger peces que cumplan unos pesos mínimos, hay unas bonificaciones por por cupos, por especies y por cupos completados entonces si sumar es complicado es básico no restar, no perder esos puntos ¿cómo puedes perder puntos? pues si hay que cumplir un peso mínimo por norma general, si no llegas al 70% de ese peso mínimo una pieza que no te alcance el 70% de ese peso no es que no te vaya a sumar puntos, es que te los va a restar entonces es aconsejable si no has competido antes pues jornadas previas al campeonato, pues practicar coger peces y pesarlos, mirar el tamaño, mirar el peso y habituarte a que ese tamaño pesa tanto y tener un más o menos calculado a ojo, siempre es así a ojo, pero no caer en esas piezas que te pueden restar puntos otra manera de perder puntos ahí va el otro consejo otra manera de perder puntos es por infracciones de reglamento entonces, segundo consejo leeros el reglamento estudiaos el reglamento un buen competidor se tiene que saber el reglamento tan bien o mejor que el comisario entonces yo me pensaba yo me creía no, eso no vale estudiate el reglamento aprendete el reglamento ahí aparecen las zonas las piezas válidas los horarios y toda toda aquella parte normativa que puede ser sancionadora entonces estudiaos el reglamento vale la pena un buen competidor se lo sabe de pe a pa entonces pensar en puntos no perderlos y estudiarse el reglamento de momento ya tenéis estos tres consejos parecen tonterías pero ya iremos sumando otros pequeños consejos y ya veréis que poco a poco iréis subiendo posiciones y afianzándoos y cogiendo seguridad en vosotros mismos en los campeonatos entonces estos son mis dos consejos de hoy no restar y leerse el reglamento y poquito a poquito ya iremos añadiendo otros conceptos que ya vais a ver que os van a servir los campeonatos a que ya estáis deseando que haya un campeonato para ponerlos en práctica lo sé venga compañeros nos vemos en la próxima